El barco más grande del mundo. Desplazar tanta agua como cinco portaaviones es sólo una estadística sorprendente que intenta explicar el tamaño del barco más grande del mundo. La construcción de la enorme estructura flotante de gas natural licuado, FLNG, de Shelves AGB comenzó en 2012 y fue finalizada en julio por Heavy Industries de Samsung en Corea del Sur, antes de ser remolcada a Australia. Ahora la instalación flotante se encuentra en su primera ubicación, el campo de gas prelude de Shell, a unas 125 millas al norte de la costa de Australia Occidental. En 2018, la instalación de 488 metros de largo, también llamada prelude, comenzará su trabajo de extracción y procesamiento de gas en el mar. El gas se bombeará desde debajo del lecho marino a la plataforma flotante, donde luego se enfriará. Los buques de GNL, que atienden a clientes asiáticos, se pararán junto a ellos y llenarán sus tanques con gas licuado que ha sido refrigerado a menos 162 grados centígrados. A pesar de su apariencia de buque, el buque prelude no es en sentido estricto un barco ya que debe ser remolcado a sus destinos. Su capacidad para producir y descargar gas a grandes transportadores elimina la necesidad de largas tuberías para las plantas de procesamiento de GNL terrestres. La tecnología también es alabada por la capacidad de la estructura para luego ser utilizada en otra ubicación remota. Sin embargo, el aumento en el gas barato debido a la tecnología de pizarra de Estados Unidos ha cuestionado el valor actual de una costosa instalación costa afuera. Shell, junto con los socios de empresas conjuntas COGAS e INPEX, estiman que la nave permanecerá en el campo preludio por hasta 25 años antes de que sea remolcada a otro campo costa afuera. Totalmente operacional, Shell dice que cosechará al menos 5, 3 millones de toneladas por año, mtpa, de líquidos. 3, 6 metros tpa de GNL, 1, 3 metros tpa de condensado y 0, 4 metros tpa de gas licuado de petróleo. La compañía afirmó que la cantidad de gas sería superior a las necesidades anuales de Hong Kong. El barco tiene una cubierta de más de cuatro campos de fútbol y tanques de almacenamiento que llenarían 175 piscinas de tamaño olímpico. En casi un tercio de una milla de largo y más largo que el Empire State Building, prelude también es tan ancho como las alas de un Boeing 747. A plena carga, desplazará más de 600,000 toneladas, más de seis veces el desplazamiento de luz George Washington. Se utilizan más de 6,700 propulsores de potencia para colocar la instalación y se usarán 50 millones de litros de agua cada hora para enfriar el GNL. Shell nunca ha revelado cuánto costará el buque, pero los analistas de la industria dijeron que su precio oscilaría entre los 10,800 millones y los 12,600 millones de dólares.